¡Qué linda es mi tierra, Nayarit! ¡Qué linda es mi tierra, Nayarit! ¡Qué linda es el puerto de San Blas! ¡Aconcedor para vivir y amar! ¡Qué linda es su hermosa compostela! ¡Sin olvidar a Valle de Pantera! ¡Irse a pasear a playa Moyabitos! ¡Y disfrutar a brillas del palmar! ¡Qué linda es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué linda es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Disclan, a Caponeta y Ruiz! ¡De Cuadra la orgullosa, donde viví feliz! ¡No saludo a mi familia! ¡Wow! ¡Qué linda, mano! ¡De la gente de Tecuala con mucho cariño! ¡ introduction! ¡Qué linda es mi familia! Es un orgullo haber nacido aquí Qué lindo es Tepic y todo Nayarit Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dice Disclan, acá por Eta y Ruiz De color orgullosa, donde viví feliz Que me dice Disclan, acá por Eta y Ruiz Que me venían siguiendo Porque los balanzarazas Que había tomado un vestido A una muy linda muchacha Del año 31 Que eso fue en Aguacatlán Que jugó el solito Un jugo de nadie más De la mesa pedregosa No lo pudieron bajar Una vez allá en la cima Se agarraron abarazos El solito con dos mozos Me aporaba los trancajos No mataría una subida Y ahí los hizo pedazos Después de aquellos sucesos El gobierno federal Reconocieron a un hombre Y ya no fueron por él Pues al transcurso del tiempo Fue teniente coronel ¡Gracias! 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 A sus amigos De aquel pueblo de San Juan Con lepca y margaro arreoladas Siempre lo venían tomados Recuerdo aquel tiempo, cuando el himno se anaba Y con aquel tirameja, donde subía y bajaba Los cantos de aquel caballo Qué bonito se escuchaba En un rancho de moriles Como lo voy a olvidar De la palma a la aguas al mar Y también te pongo acá A la barranca del oro Siempre me haces recordar A la barranca del oro A la barranca del oro A la barranca del oro A la barranca del oro